hola bienvenidos como estáis todos soy oscar game bienvenidos a un nuevo vídeo de age of magic y esto es una petición de un suscriptor que me ha pedido cuáles son los personas buenos personajes fáciles de farmear fáciles de conseguir en definitiva y vamos a empezar por lo bueno por decirlo así voy a recomendar 6 en lugar de 5 voy a recomendar 6 como digo vamos a empezar por suerte suerte es muy fácil de conseguir mayormente los fragmentos de suerte están totalmente disponibles en tienda vale podemos tenerlo en la tienda del clan podemos tenerlo en la tienda de asalto y suele salir también en tumba de horrores algunas que otra vez y por supuesto está en el mercado a cambio de monedas de oro de vez en cuando no es muy difícil de conseguir también está en la tienda del valle os tesoro que ahí es donde es más fácil lo podemos farmear a cambio de 5100 de oro obtendremos 5 piezas suerte es muy bueno tiene su segunda habilidad que va curando poco a poco y tiene su habilidad especial la grande que aparte de curar va a resucitar a un aliado caído es muy bueno uno de los mejores sanadores y es fácil de farmear como digo la tienda del valle os tesoro es la más fácil a cambio de 5100 monedas después puede aparecer en la tienda del clan puede aparecer en la tienda de asaltos y de vez en cuando muy de vez en cuando en la tumba de los horrores vamos con el siguiente el siguiente se trata de veludar un enano que a mí me gusta muchísimo vale sube el ataque de los demás enanos sube el ataque de todo el equipo hace un ataque en área en definitiva me encanta y este enano se puede conseguir fácilmente en la tumba de los horrores aquí lo estáis viendo a través de 525 piezas puede aparecer también en la tienda del clan y en la tienda de los asaltos con lo cual no es muy difícil hacerse con él y ya digo es bastante bueno el siguiente hard green vale lo podemos conseguir en tumba de los horrores y aparte este es muy muy farmeable ya lo que ya que lo tenemos en aventuras aquí lo tenéis acto 2 capítulo 9 heroico acto 3 capítulo 6 heroico y acto 3 capítulo 5 15 heroico al que todavía no he llegado pero como estáis viendo es muy farmeable su habilidad de curar también quita buffos negativos y los combinamos con sar el sanador de los demonios quitará el debut de ir perdiendo 10 por ciento de salud durante dos turnos y aparte le da más fuerza a todos los componentes o integrantes del equipo gracias a su especial el siguiente que recomiendo es alguien sin h lo podemos ir farmeando en la tumba de los horrores vale en el mercado suele aparecer y también suele aparecer en la tienda del clan y en la tienda de asaltos yo lo farmearía en la tumba de los horrores vale y me olvidaría de los demás es una recomendación la siguiente y penúltima de los buenos va a ser me dará me dará la podemos ir consiguiendo voy adelantando en la tienda del clan y en la tienda de los asaltos a cambio de unos módicos precios de 775 en la tienda del clan y en la tienda de los asaltos como estáis viendo a cambio de unas 950 fichas en bastante buena su pasivo es muy bueno y su especial de todos los aliados va a poder contraatacar durante dos turnos con un 16 por ciento más los ataques básicos es bastante bueno ese contraataque y el último que recomiendo vale es rocks vale rocks lo vamos a conseguir a través de los asuntos colvos en cinco estrellas vale y para la sexta para ir farmeando sexta y séptima estrella pues podemos ir directamente a la tumba de los horrores que va a salir por ahí de vez en cuando puede salir también en la tienda del clan y puede salir en asaltos como digo tumba horrores asalto la tienda del clan tres sitios bastante buenos donde podemos ir farmeando este pequeño personaje que no es nada nada desechable es bastante bueno tiene un especial muy tienen los tres especiales que tiene son muy buenos y el ataque básico hace bastante daño y aparte siempre va a poner la marca de arcanista que va a venir en combinación muy bien con otros arcanistas bien eso es lo referente a los buenos nos vamos a ir a los malos y de los malos los colos vale los colos los cinco de los colos son absolutamente necesarios para llegar a asuntos colos y desbloquear a rock necesitaríamos cinco colos por ejemplo si brujo brujo block toran jack y adivina cimitama que es de las mejores en nivel 50 a nivel de equipo 5 y estrellas 5 para poder conseguir a rocks en plenas facultades de acuerdo es recomendable es muy recomendable subir primero los colos con ese objetivo una vez que tengamos 5 colos y desbloqueamos a rock de los buenos pues yo la que recomiendo seguir subiendo en la divina cimitama y por ella vamos a seguir podemos conseguir sus fragmentos fácilmente ya que lo la tenemos en el acto heroico de la campaña del capítulo 3 la podemos tener en acto 4 del capítulo 5 heroico en el acto 1 del capítulo 7 heroico en el acto 1 del capítulo 15 heroico y la tenemos también en el valle de los tesoros aparte de que puede salir en la tumba de los horrores como estáis viendo y en la tienda del valle es muy buena hace daño de aria y tiene una especial que va a permitir a otro club lo atacar seguidamente si ella es la única ni que decir que podemos activar su especial y luego hacer su daño de aria la ira de las moscas o dar con el golpe de vara si no tenemos activado su ataque de aria el siguiente que recomiendo y lo recomiendo muchísimo este lo podemos farmear en la tienda de los horrores y en el valle en la tumba de los horrores y valle de los tesoros no me aparece porque ya lo he farmeado pero ahí suele aparecer en arena y valle de los tesoros cinco piezas una a cambio de cinco mil ochocientas y pico de monedas en el valle en la tienda del valle de los tesoros y a cambio de 320 piedras en la arena y es bastante bueno tiene una resucitación muy potente tiene su segundo especial que va a hacer una especie de evasión a todos los aliados y la resucitación que como digo cura bastante la única pega que va a quitar durante dos turnos un 10 por ciento de salud a los héroes a todos los héroes los resucitados y a los que le cure salud sin resucitar ya os digo que con haggrim con h utilizamos después de la resucitación de sar utilizamos la cura de haggrim y este efecto negativo que va a provocar sac a resucitar pues lo perderíamos este es el segundo recomendado el tercero recomendado es infernus va a estar disponible en el valle de los tesoros siempre su fragmento también puede aparecer en la arena a cambio de doscientos ochenta piezas y en la tienda del valle de los tesoros a cambio de cinco mil cien monedas de oro pero lo importante es que está en el acto 1 capítulo 10 del valle de los tesoros a cambio de energía y se pueden ir consiguiendo su shard sin demasiadas complicaciones es bastante buena tiene un ataque de área que va a infligir va a infringir incluso daño continuo durante uno o dos turnos un buen ataque a un solo enemigo y un buen ataque básico bastante bueno muy recomendable infernus el siguiente cage que está disponible en el evento especial de la senda del ninja si nosotros vamos a buscar fragmentos le damos a detalles pues los tendremos en la senda del ninja a mí me faltan todavía dos por conseguir los requisitos pues van a ser enanos vale para repasarse el máximo de la senda del ninja pues necesitaríamos cinco enanos con siete estrellas nivel de equipamiento siete o más y nivel 60 o más y podríamos conseguir a cage con todas las estrellas que tiene un especial de esconderse muy bueno vale que va a estar escondido durante dos turnos y se va a poder esconder siempre que haya algún otro aliado con vida y todos los aliados escondidos van a aumentar su daño de un 25 por ciento durante dos turnos y luego su especial si un pícaro aliado añadiado a un enemigo que y obtendrá un 50 por ciento de probabilidad atacar al mismo enemigo al que haya atacado un pícaro el daño de todos los ataques que ella aumentará un 5 por ciento cada turno consecutivo que permanezca escondido es muy buena esa pasiva y luego el ataque mortal tampoco está nada más es un golpe demoledor que no se puede esquivar si mata un enemigo no se le podrá resucitar hasta que termine el combate es decir los sanadores quedarían inutilizados por cage y si sobrevive pues no se le podrá curar durante dos turnos es muy bueno y el penúltimo que recomiendo es un tanque el guardia que no es el mejor tanque que yo he visto tiene la habilidad de tanqueo bastante buena tiene la habilidad especial para curarse de mientras está tanqueando y su daño no es dar nada desdeñable es fácil de conseguir se puede conseguir en el valle de los tesoros se puede conseguir en la tumba de los horrores se puede conseguir en la tienda de clan como estáis viendo y también puede ir apareciendo en asartos e incluso en arenas usar con lo cual es gratis gratis mente farmeable perdón que mata acaba es bastante bueno es muy bueno y por último el último que recomiendo de de los malos vales es un pícaro es mael este se puede conseguir a través de la tienda de los asaltos es el menos farmeable de todos pero es que es muy buena merece la pena aquí tenemos su pasivo mael siempre está escondida y la velocidad de todos los druidas aliados aumenta un 10% su velocidad aumentará un 10% durante dos turnos pero más o más de un 200% cada vez que el enemigo queda ralentizado o se le hace perder el turno filos de furia va a infligir una gran cantidad de daño a un único enemigo lo envenena durante dos turnos lo deja con iniciativa de cero muy bueno dañará al enemigo eliminará todos los refuerzos curativos evitará que se use cualquier habilidad aparte de las básicas durante un turno también aumenta todas las maduras para todos los aliados un 50% durante dos turnos y luego estaría el básico está muy rota es muy buena ya os digo los fragmentos sólo y única exclusivamente se pueden conseguir en la tienda de asaltos y por el precio que estáis viendo de 950 piezas de asaltos este sería el quinto que recomiendo de los malos hemos recomendado cinco de los buenos que no son difíciles de farmear cinco malos de los seis de los buenos perdón que no son difíciles de farmear seis de los malos que tampoco son tan difíciles de farmear el más difícil de todos el que tenemos aquí es maez es el más difícil de todos de farmear es el único después todos los demás son gratis mente farmeables maez es un dolor farmearlo de acuerdo pero merece muchísimo muchísimo la pena y no es broma estas son mis recomendaciones tanto de los buenos como de los malos son fáciles de farmear entre comillas quitando maez son los que yo usaría desde el principio hasta tenerlos digamos al máximo y me refiero al máximo en equipamiento y en estrellas el nivel ya a gusto del consumidor porque es difícil irlo subiendo de nivel cada vez te va pidiendo más y más oro y el nivel y el oro pues va costando contra más nivel tengamos va a costar más conseguirlo bien pues esta es mi recomendación esto es todo por el vídeo de hoy era una petición de un suscriptor espero que os guste espero que os ayude y nos vemos en el siguiente vídeo